A mí me debería dejar cortar a mí, pero no me deja Es que esto es culpa de mi compañero Porque se ha tirado un maldón que no es suyo Porque, ¿qué he hecho yo antes? He aguantado y dejo que se tire él Él no ha aguantado, se ha tirado él Entonces yo he tenido que ir atrás, tardo más Y además no solo no le ha tocado Porque ha forzado como la mierda, sino que me ha venido a empujar Y me ha quedado uno para dos No puedo hacer nada, tío Madre de Dios lo que ven mis ojos Oh my god No lo es Me manda mi compañero, por favor My fault Pues sí, claro que es tu culpa, mi rey Claro que es tu culpa Pero se la para Adiós, qué zrogueada acaba de pegar, tú Pone o meje y se la come, tú Está desolado el tío este Joder, zrogueada tras zrogueada, eh No me he equivocado con él, eh Es un inútil Chicos, no vi de YouTube Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de ganando con todos coches En Super Sonic Legend Episodio número 3 Y ahora vamos a jugar con el coche que habéis elegido Que es el Efectivamente, el Battle Bus ha tenido en comentarios creo que casi 200 likes Cuando el vídeo de hecho tiene 600 Así que quiere decir que hay mucha actividad por los comentarios Así que vamos a por las partidas Como siempre, darle like y sub Y dejadme en los comentarios qué coche queréis en el próximo episodio Vale, chavales, segunda partida que juego La primera la he perdido No la habréis visto Espero no olvidarme Porque como ya lo he explicado todo y vosotros me vais a ver Espero volver a explicar todo y no dejarme nada Vale, entonces, primero de todo Hablamos de la hitbox Vale A la hitbox de este coche Hitbox Merc Si no sabéis En el Rocketite hay 6 hitbox Que no me las sé de memoria Pero si no me equivoco son Mientras juego es difícil leerlas todas O sea, leerlas, acordarse Está la Merc Que es esta Octane Dominus Esos son 3 La del Breakout No me voy a haber tirado Esos son 4 La híbrida Que es la mezcla de Dominus y Octane Y la Plank Que es la del Batmobile Si no me equivoco Creo que me he dicho las 6 Pues para mí La peor O de las peores es La Merc La verdad, qué queréis que te diga A mí no me gusta nada Que solo tiene la Merc Este coche Y dos más Voy a hacer fake Voy a hacer fake otra vez No la he bloqueado A ver si lo voy a ver yo Te lo juro Es dejar solo a alguien La Ranked a día de hoy Estoy supersónico y desempeleado Te lo juro Es dejar solo a alguien No he hecho bloqueo Y automáticamente Mi compañero Se desconecta el cerebro Pero bueno Voy a calmarme Porque últimamente Me estoy titelando mucho Y así no se juega bien Vale Se me ha Bukeado el juego Sí Escuchad el juego Porque yo no La verdad Se ha bukeado Pero creo que gold Vale Tengo el bug de la interfaz de Steam Que se me acaba de regular Ahora ya está A ver ¿Qué añadir de este coche? Bueno Pocos os acordaréis Algunos Yo tengo un vídeo Con el Battle Bus Cuando salió creo O cuando salió El Battle Bus blanco Que Yo sinceramente Este coche Lo siento fatal O sea Se mueve fatal Es que no puedo hacer nada Bro ¿Qué os explica Mucha pedida a vosotros? Cuando tú haces challenge Tienes que O forzarle al coche O forzarle al balón Para que yo tenga un balón mejor Si él se tira Y no empuja No toca al balón Y no empuja al rival Es como si me dejara uno para uno ¿Y qué me ha hecho? Me ha dejado uno para uno Sin yo poder hacer absolutamente nada Ha fallado Menos mal Voy a hacer 50 Tiene todo el tiempo del mundo Me he cogeado Tiene todo el tiempo del mundo Porque no ha ido por el boost Eso es un buen 50 Voy a esperar Para tocarla La regala A ver si puede hacer un buen 50 aquí O se la come A mi compañero está muy lejos Menos mal Yo voy a insultar a este tío Tiene todo el tiempo del mundo Tírate tú por favor Si haces Me sirve Lo mata Me la quita Perfecto Bueno Se ha convertido Se ha puesto el peto azul No le ha apetecido que yo marque Esto es Le voy a poner un great pass La verdad Un great pass timidón Se lo merece ¿No? ¿Vosotros creéis? Yo creo que sí La verdad Me quita el tiro Y además ahora Hace eso Bastante guapo ¿No? Yo creo que se lo merece ¿No? Eso vosotros Creo que no me la pare Voy a ponérmela de abajo izquierda Me pone Zengs ahora Yo si no ganamos No te voy a pedir disculpas La verdad Voy a pillar atrás de izquierda Vamos a aguantar un poco Tiene el reset Lo que hago con mi reset también No puede chocarle Eso es mal chavien de mi parte Pero no tiene el salto Voy a hacer fake Ya tengo 15 de boost Voy a pillar este boost La verdad No confío en mi compañero He aguantado el 50 como podía Y ahora mi compañero Debería tener boost Porque ha pillado la otra esquina Y debería hacer un chavien bueno aquí ¿No? Mira Se ha empujado No tengo boost Te lo voy a poner Para que vuelvas Porque el tío se espera Que yo tenga 400 de boost Confío Que te dé por el backboard Perfecto Airdriving boom De manual Gracias ¿Qué hubiera hecho el de ahí? Yo he puesto la cámara Apalante He visto que está el rival De espaldas Si meto un tiro Me va a parar ¿Qué hago? Drivedeo Y he hecho un airdriving boom De manual Vamos El que me la pongo arriba Y la única manera Que tiene que De pararse Es esquivándome No me ha podido esquivar ¿Por qué la tocas? Es que Ahora me fuerza a tirar Mira, es gold Es gold porque el otro se ha girado Y es tonto Pero ese toque de suyo Del Morgan Para mí es una puta mierda Porque La tira para adelante Es decir Que me aleja el balón de mí Cuando la tengo gratis Y me fuerza a chutar Porque no tengo otra manera De hacer el balón Lo que pasa es que El otro se ha girado Como un tonto La verdad Ah, casi sale el pinch El otro se ha girado Como un tonto Y por eso ha sido gold Pero vamos El otro llega a ver Que yo solo puedo chutar Y se va a parar facilísimo No le dejo pasar Siempre balón o jugador Uno, dos, dos No pueden pasar los dos Vamos al compañero Tiene todo el tiempo del mundo Yo solo pido Que no se va a regalar adelante Que se haga un 50 O me haga Me ayude A ver Eso es una puta mierda Pero puedo aguantarla Vale, eso ha sido my bad Debería ver que va a demo Uy, que estrubeada Pegado el Rebo este, tú Pues ahí Él lo ha hecho bien Y yo lo he hecho mal Porque Le ha petado Y yo No me llega a petar Y meto yo de gold directo Y no ha sido gold igual Porque el rival La ha fallado No por otra cosa Así que ahí Punto positivo para él Y fallo miedo, la verdad Vamos a dejar que haga el drifting Vamos a mantenerla cerca Vamos a ganando No hace falta No voy a dejar de vendir En ningún momento Voy a asegurar el resultado No he hecho un challenge ahí Que me deje vendido Como acaba de hacer él La tiro ahí Y hago todo el tiempo del mundo Para que el tío vuelva No me sirve que haya hecho El challenge ahí La verdad El tío cortaría Nice Creo que mi compañero También se ha tirado Y no puedo ir a por bus Por ello Tengo que esperar Normal challenge Es que voy a demo Espero que vuelva Todo el rato estoy aguantando Mi compañero No sé qué está No sé qué está No sé qué está pasando La verdad No he entendido nada Han dejado el balón Ha sido fallo mío Porque mi challenge es una mierda Pero es que mirad esto Pasa de largo Pasa de largo Potato Potato league total Voy a pillar el bus Y voy a aguantar Y mi compañero vuelve atrás Y me entra ahora Como he dicho No dejo pasar los dos Ha dado bloqueo Y se han tirado los dos Debería ser 1v1 Bien Lo ha hecho bien ahí El gol ¿Ves? Ahí se lo ha hecho bien ¿Qué ha hecho antes? Antes me dio un pepo para adelante ¿Y ahora qué ha hecho? Ha tributado Ha dado un toque Lo ha seguido Y por eso ha sido gol Y ganamos la primera partida Perdón si estoy muy tilteado Pero es que Llevo una racha Que no aguanto No tengo paciencia La verdad Así que bueno Al menos primera partida ganada Y tengo la explicación Cuarta partida Estoy hasta la polla De este coche Estoy hasta la polla De las Rankeds Estoy hasta la polla De todo Y diréis ¿Vosotros solo habréis visto una? Pues sí Bueno Las otras las he perdido La serie es ganando Literalmente pone el nombre Ganando Si subo una partida Perdiendo No tiene sentido a serie ¿No? Pero bueno Ya estoy demasiado tilteado Estoy repitiendo cosas Que se me habían olvidado 40 veces Porque las tengo que decir En el vídeo Y solo noto Que me tocan Putos inútiles En el equipo Porque estoy bajo de rango Y que Por mucho que yo juegue inteligente Porque lo quiero explicar Y creo que es la manera correcta De jugar En este rango Pues es complicado Porque ellos no juegan De una forma lógica Entonces Si además te fallan Dos balones Pues es una tragedia Todo Y eso le añades Aquí estoy grabando Estoy hablando Y voy con un coche de mierda Bueno Sucede una tragedia No cabe duda Lo digo por Novena vez Novena no Quinta vez Dije que iba a decir Los hitbox de la Merck Los cuatro coches que lo tienen Son Oye es para el otro lado ¿Eh? ¿Por qué no la deja? Vamos a pillar todos Son Al Battle Busch La Merck Que son dos Luego el Nomad Que es del pase No sé de qué pase es Y el Nomad mejorado Pero eso cuenta como uno Y después El Fort Raptor Eso es Gold ¿Sabéis por qué va a ser Gold? Mirad mi compañero Lo que acaba de hacer ¿Eh? Miradlo Mirad que ha hecho Estoy aguantando yo Mira dónde va Me ha chocado Es que me ha chocado Y todo Me ha chocado Y todo Bueno el Nomad Y el Fort Raptor Esos cuatro Si hago el Fifty yo Para aguantar Y me viene a chocar Mi compañero No tengo algo Para meter eso El que chute muy bien Y con este coche Complicado No me te da Va No te la comes Que bro Voy a petar Es que puedo ir a petar Le quedaron dos para uno Y el tío decide tirarla al corner Y perderla Es que no Que no tiene sentido alguno Nada de lo que hace Otra vez ganó un balón Y me petan tío No sé ni cómo me han petado Se me pone en medio ¿Te quieres ir a tomar por culo? Por favor Hazme el favor La gano de cara Se me cruza el tío este Me dices que soy rival Digo vale Pero es que es mi compañero La mete No la puedo meter No puedo estar ahí Por favor dime que es gold Madre mía Lo que tengo que hacer Había esperado A que el tío hiciera pre-jam Y ahora que he visto Que estaba vendido Porque no tenía el salto Bueno si tenía el salto Pero digo Si lo hago rápido No se lo espera Y luego de otro toque Pues porque veo otro macho Pero ya me lo he visto La verdad No tenía otra manera de marcar La verdad El tío llega a aguantar Y no es gold Pero bueno Madre mía Vaya kickoff Tú No pillas bus de primeras Al menos No genera algo de tiempo Me da tiempo A pillar dos patch A tres patch Mi compañero Ya sigue Como un mono Bueno pues sigue tirándote No veo Vaya kick tú Qué potencia Estoy arriba de ahí Pero me da peda No se espera Que me tire el tirón Me dejas el curso de medio Te tiras tú Y estoy contigo No estoy contigo Chaval Me han venido a petar No sé por qué No me ha quedado la gana No está mal La pongo derecha Se da ganas Y la meto Bien Ahí lo ha hecho bien El tío ha visto Que se la iba a pasar Se ha posicionado perfecto Ha bodado dentro Pero el otro Ha bodado más dentro Así que Me sirve La bloqueo Voy a hacer fake El otro no se caga Pero el otro no se ha tocado Vale La tiene controlada Algo útil Un 50 que me deje En buena posición Madre de Dios No ha pillado el boost Más safe Está viniendo A petar el otro Tío Por favor Ayúdame Si veis que me estaba Modestando el otro Yo estoy en pared Esto que te tires La gano Doble La dejo medio Y open Vale Que ha sido perfecto Vamos O sea Se la gano a uno Gano al otro Y además de empujo O sea Bueno lo puedo hacer Dejo un caramelito Vamos Vale Voy a aguantar La mueve para atrás Voy a hacer que entre Voy a jugar seguro Se hace un 50 Y me da tiempo A ir a por boost Esa es Ya está Ya tengo boost Esto me tiene que ir Para atrás Porque lo he pillado yo Ay no la meto Bueno la metes tú Bien Por fin Puede que gane otra Y yo no me voy así Yo he dicho que son tres Y voy a ganar Bueno no lo he dicho Pero lo digo ahora Yo voy a ganar tres Voy a ganar otra Una más Tercera y última partida Esperemos Bueno este tío El Borseful En el streaming de hoy Lo he insultado La verdad Lo siento Tenía que soltarlo Encima el Borseful este Tiene huevos a raguear Cuando eres un puto inútil Si no hubiera dicho nada Y no hubiera puesto nada Al Borseful ese Pero la he escrito Al otro chaval Y digo mira Si es que te voy a saltar Porque es que me has puesto Zengs ahora Después de estroguearme No te pongo un puto Quickshot en todo el rato Me estrogueas Me estroguea Y encima el tío Tiene huevos A raguear Hombre Así que estoy bastante seguro Que si me gana Me va a insultar Me ha insultado merecidamente También te digo De primera se ha llevado Un folladón De primera se ha llevado Un buen folladón He visto No se lo pondré No se me dará tiempo A editarlo Porque este vídeo Lo tengo que subir En una hora Si puedo lo pongo Y si no Pues no lo vais a ver Como me insulto Y de hecho ha venido Hasta mi chat de Twitch De insultarme Pero bueno El tío me estroguea Dos partidas No le pongo nada Me pone algo a mi Y la siguiente partida Le gano yo a él Y se pone a insultar A su compañero Y ha dicho Mira la verdad Voy a hablar Porque es que tú eres Un puto inútil Y te pones a hablar Y le he llamado Puto inútil La verdad Le he llamado Lo que es Un inútil Que ahora quizá me gana Puede ser Puede ser Nunca se sabe No puedo chotar De otra manera Tengo cerísimo bro La metes No me ha chocado Me da tiempo De ir a por el bus De atrás Lo que espero Que no me venda Me sirve también Está bien He rotado para atrás Lo que pasa es que no ha confiado Si rotas para atrás Déjame ir a mi He gastado el bus Para hacer absolutamente nada Eso es un error Pero bueno Al menos He hecho un 50 Para atrás Para que la tenga mi codega Y ahora si haces tú lo mismo Estamos perfectos A ver si te la comes Te la comes ¿Te puedo matar? No te mato Pero bueno He hecho saltar Este va a meter Pepo No tiene otra Este se da vano El toque es una puta barbaridad Una puta barbaridad de mierda La verdad Debería haber cogido el bus Para que no lo tuviera A menos la bloqueo La toco para arriba Para que esté más jodido Yo pillo este bus Y mi codega pillo el de enfrente Vale Tengo que jugar inteligente Puede cortar él Lo ha hecho bien Esto No está mal No está mal Está muy bien de hecho O sea Ha forzado uno A estar en una mala posición Y además peta al otro Lo ha visto bien Me gusta Me gusta mucho Lo queo Ganas el boost Ganas el boost Qué bien Me va uno para uno Háztela Bueno me sirve Porque este se da mano Este se da gana Y el otro está low Lo que pasa es que mi codega También está low Prefiero que rotes Y te vayas para atrás Porque no tienes boost Lo sabes ¿no? No te queses en medio Por favor Porque ahora te A menos se ha quedado el boost Voy yo voy yo Porque me está haciendo durar Y a lo mejor me tiro yo Voy a pillar el boost este Roto atrás Lo pongo atrás de él ¿Te tiras? ¿No te tiras? ¿Me estás haciendo un fake amigo? Decídete por favor Pinch Mi intención era hacer pinch con él De verdad No me voy a tirar Voy a aguantar Voy a ir para atrás Ahí vas tú Esto es una puta Verdadera mierda La verdad Está haciendo cosas muy raras Ahora este tío O sea no se tira dos balones Llevo la demo La sigue bien Lo que pasa es que tiene que valorar Que yo no tengo boost Así que No se la regales Está bien Proba del boost Yo aguanto A esa voy yo Empujo al menos Ya tiene facilísima Roto rápido No voy a hacer que la pierda Se ha calentado mi compañero Y me ha calentado yo La verdad Yo creo que llega Esa es Y ahora llego yo Te dejo el boost Te dejo el boost Mira como te lo dejo Pinch con el techo No llega el otro Pero este si En un nivel que no llega al doble O llega mal Vale Ahí tiene que tener cuidado Mi colega Con el 50 Porque como me haga mal Estoy jodido Efectivamente lo ha hecho mal Bueno lo he doido bien A ver si puedo hacer doble Lo problema es que ya no tengo boost De cara, de cara Yo no tengo nada de boost Le voy a poner No me voy a ir a por el boost Me voy a quedar en backward Está bien Yo pillo este No aparece ¿La ha metido en propia? No La he pillado el boost de medio Mi colega Lo estoy viendo ahí enfrente No me voy a tirar del tirón Porque entonces Ya no va a estar Para seguir mi balón Así que lo que voy a hacer Es intentar molestar Eso es muy mala suerte La verdad Eso mala suerte Porque me ha empujado a mí Y ha empujado a mi compañero A los dos Eso mala suerte He pillado el boost yo Lo que pasa es que el boost No lo puedo pillar Al otro ¿Me dejas ir de cara a mí? Deja, deja que fluya Esa es Me he comido el bote tú Me ha dado bloqueo Vale La he tirado para atrás Estamos bien Vamos patch Mi compañero le ha petado Pero creo que no tiene boost Este tío es un hijo de puta ¿Qué hace? Madre mía Qué bendita me ha pegado Y se ha ido por boost Pues no Sigo cogiendo patch Le forzo arriba otra vez Por favor, párate eso Al menos Oh my god, bro Lo que me está haciendo sufrir Al final de ahora Madre mía Lo que me ha hecho sufrir Al menos hemos ganado Y al tío este además Que tengo un asco A ver si se queda A ver si me insulta Mientras voy despidiendo Muchas gracias por el apoyo Que estáis dando este vídeo Bueno, este vídeo Este vídeo se puede dar apoyo Al anterior episodio El primer episodio No fue muy bien La verdad Fue con el rayo Si no habéis visto Pues lo tenéis ahí No me ha insultado tío Qué pena Me hubiera dado patitud Como veis Hasta con el rayo Pero bueno Es lo que hay cuando estoy Bajo de puntos Estoy como a 50 puntos Del top 100 O sea que no estoy Muy cerca Dejadme en los comentarios Qué coche queréis el siguiente Dadle like Ya que apoyáis los comentarios También apoyad También los likes aquí Que no pasa nada No os daré un botoncito Suscribiros Que bueno Muchos de vosotros Me habéis comentado Que ¿Cómo no tengo 100.000? Pues bueno Tengo 26.000 Y tengo un 60% de gente Que ve mis vídeos Que no se suscribe Así que si os podéis suscribir Lo agradezco Dicho esto Segundo vídeo del año Nos os desea feliz año Así que feliz año a todos Y vamos a por 2.24 Que de hoy tenemos que llegar A 50k Vamos a ser realistas A 50k subs Y a seguir creando contenido Competir Y llegar a lo más alto De RBCS Así que Pues a todos Like, sub Y adiós Chao, chao, chao